Hagan video, hagan gira, culiao, callen todo el equipo, no sean pajero, culiao Ser músico, ser talento, es poner huevo abajo del escenario, no arriba, no arriba, culiao Marco mi pie, culiao, lo que le gusta a los tatuajes, vamos, la concha de su madre 3 Rosaje 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 Ros οι centers Lo verías, reírte a tu sueño, lo veo todo mal. Salen las venas, queriendo encantar, reírte a tu solo, pero a mal. No serás como la verdad, os he explicado la realidad. Si me desabiertas por libertad, confía en la vida y te sabraría. Poco mi fiel para no olvidar que todo el dolor se hace. Poco mi fiel para no olvidar que todo el dolor se hace. Para el amor, para el mundo y para el mundo y para el mundo y para el mundo y para el mundo. ¡Ey! ¡A la hora de millen! ¡A la hora de millen! ¡A la hora de millen! ¡El fuego está dedicado para Zinical, muulio! ¡Gordo, muchachos! ¡Date fuego para usted! ¡Dale, muulio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!